¿Cómo están queridos amigos de Venezuela, especialmente los de San Cristóbal, allá en el Táchira? Quiero decirles que el próximo mes en octubre voy a estar con ustedes el sábado 29 de octubre celebrando la Noche de la Luz junto a Radio Natividad, ahí en el centro comercial La Nueva Jerusalén. No se olvide, 29 de octubre, sábado 29 de octubre estaremos juntos celebrando la Noche de la Luz junto a Radio Natividad y obviamente como ya saben y todos los años me voy una semana antes para compartir con todos ustedes diferentes temas y diferentes predicaciones. Que el Señor los bendiga desde aquí, desde las alturas, aquí en Valle de Bravo. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!